Tenemos lesión tumoral de ovario que mide 12.5 por 10 y por 6 centímetros de superficie regular de color rosado pardusco que tiene múltiples lesiones quísticas. Una de ellas, unos lóculos, tiene esto, miren, un corazón. Están las aurículas, está el ventrículo y el callado de la aorta. ¿Qué? Aurícula, el lápice de los ventrículos y el callado de la aorta. Este corazón más o menos mide 1.5 por 1.4, ¿ok? Bien, luego tenemos, miren, esto es una oreja, ¿se ven? Un pabellón auricular. Tiene cartílago esto. Si alguien tiene guantes lo puede tocar. ¿Alguien tiene guantes para que toque la oreja? La cartílago. Para que jales la oreja, jala y a la oreja. ¿Ves? ¿Esa es la oreja? Como la oreja, ¿no es? Ojalá. Este es el corazón. ¿Puro cartílago? ¿No es oreja o no es oreja? Miren, 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 este es un corazón, de verdad. Miren, este es un pabellón auricular, el corazón. Con el acallado de la aorta. El acallado de la aorta. Ok. Aquí, aquí vemos en la parte interna. Miren, ahí está la oreja que veíamos en la parte externa. La de acá. Bien, vamos a ver esto aquí, que son asas intestinales, miren, asas intestinales, que miden más o menos 3 por 2.5. Ok. Cuero cabelludo con piel cabelluda y estructuras organoides mal definidas, que son estas, seguramente ahí nace el tumor, 3 por 1.5. Teratoma quístico inmaduro. ¿Teratoma quístico? Inmaduro. Inmaduro.